El Festival Internacional de Buenos Aires nace en el año 97 y fue una larga conquista, una larga pelea para llegar a tener el festival, así que es muy importante que se siga haciendo, que lo tengamos cada dos años. La Argentina es un semillero teatral, es un laboratorio teatral absolutamente gigantesco, no solamente la ciudad de Buenos Aires, sino todo el país. Según las estadísticas oficiales que se han conocido, el año pasado, en el 2012, funcionaron 2.500 salas teatrales en toda la Argentina y hubo 8.000 espectáculos en cartel. Esto implica realmente una producción, una ebullición, una riqueza increíble. Ha vuelto el teatro macropolítico, yo le llamaría teatro macropolítico, un teatro con un clarísimo posicionamiento político. Ahí quiero destacar especialmente el teatro comunitario, lo que hace el grupo Catalina Sur con el espectáculo Carpa Quemada, que lee la historia del teatro argentino de una manera fuertísima, desde el punto de vista político. Y yo agregaría un auge del teatro comercial de arte en este momento. Hay toda una línea fabulosa que, digamos, se complementa con la famosa línea, la que nos da tanta identidad, del teatro independiente. Así que Buenos Aires es una fiesta, teatralmente es una fiesta, durante el FIBA y por fuera del FIBA. Hay una camada de gente entre 20 y 30 años de un talento, de un poder y de una decisión de trabajar dentro del teatro absolutamente inédita en las últimas generaciones. Yo soy extremadamente optimista en relación al futuro del teatro en Buenos Aires. Me gustaría que, de la misma manera en la que nosotros tenemos puesta esa esperanza, esa energía, esa fe, la tuvieran también los gestores culturales, es decir, las autoridades de gestión cultural que son las que de alguna manera tienen que darle el lugar a ese teatro en Buenos Aires. Si el teatro tuviese el apoyo, tuviese el sostenimiento, tuviese el reconocimiento en las autoridades, el mismo que tienen el público, yo creo que el fenómeno del teatro en Buenos Aires es imparable. Vinimos acá al Festival Internacional de Teatro, al FIBA, a ver un espectáculo de una compañía francesa que fue fantástico. La verdad que fue un momento muy especial y fue realmente una apuesta muy fuerte. Poder hacer como esta fusión de todas las ambientaciones que tiene nuestra ciudad y poder de alguna manera mezclar el arte con nuestras locaciones. Lo que acabamos de ver fue espectacular, una compañía francesa, no recuerdo ahora el nombre, pero vimos un espectáculo en el río increíble. Lo vine a acompañar a Luciano, mi marido, que va a estar en el festival con 448 Psicosis, la obra que protagoniza a Leonor Manso. Espero la vean y espero les guste.